Música 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 Buenos días, buenas tardes, no se que ahora esten viendo el video Esto es su programa Naughty Chambro Música Oye compadre Y por que este día no estas allá con Chambro wey A mi me aburriste maldito No me van la chingando a una gente No, si Bueno, el día de hoy Sabes que se presteja el día de hoy El grito Si wey, si el grito Hoy es un programa super hiper especial Creo que lo estan viendo Si lo estan viendo, que bueno Me robaron, ya me volaron el zapato Que zapato wey Es el zapatito El zapatito de sol Y A ti Ay Que comico eres wey Bueno, el día de hoy Como tenemos un invitado especial No me lo esperaba, enserio, no me lo esperaba Pero despues allá me esta diciendo Oye que, cuando me invitas a tu pinche programa Que eso, que lo otro Ya se le cumple este wey, que bueno 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 Como diria mi papá No, pues no me diria nada Porque casi no esta en mi casa Pero El programa de hoy es super hiper especial Y va, va a tardar un poco mas de tiempo Pero, hay, no hay noticias Asi que Se me ocurrio Hacer una broma A las dos, a las dos primeras personas Que me vinieran a ver a mi casa Yo dije Se lo dije al camarógrafo Si o no wey, se lo dije Si Si Ahi esta Bueno Se lo dije al camarógrafo Si me vienen a ver a mi casa Yo a estos cabrones Sea quien sea Los voy a chingar Y Dicho y hecho Los chingue wey Que le parece Si vamos a ver la broma de la De la semana Aquí con nosotros y Samuro Regresamos Y Pues a ratito vamos a ver que vamos a hacer Un pachangon Bueno A ratito regresamos Ahora despidate cabrón Adios Cuidense Si Un nuevo amanecer Con la chingresa Si no Si no Si no Te das La morra Dejala wey Dejala Dejala Te aburrimos Si wey Bueno amigos Hoy estamos a Quien sabe que dia Pero 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 Hoy Eh Buen dia vestido Espero que se hayan divertido Con Este video No se tomado De refresco wey No mames No mames No mames Me robaron mi zapato Es la producción No se No se Seguimos Oye Pero Ya ni modo Ay wey Ya es tarde Ya hayan divertido amigos Que viva México señores Como a que no Pero Que viva México Que viva México Que viva México Y que viva México Y que viva México Todo Compañeros de clase Que 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 Estudian conmigo Hoy Como Benito E Lemo, Mirna, Yara, Agüero y Alan y los demás. ¡Salud, compadre! Hasta el fondo, tú no le vayas a decir nada. ¡Mucheputo! ¡Qué verga! ¡Nos vemos, amigos! Eso fue, ya se cayó el dedo. Oye, güey, me acabo de llamar a tu chica y me dice, te voy a dejar. ¡Sereza! Oye, si eres la mía, la tuya es la aliena. ¡Daniela! ¡Daniela! ¿Por qué estoy llorando, güey? No se beba un poquito. También, güey. Oye, es que poco. ¡Albón! ¡Nos vemos! Eso fue... A ver si yo se cayó el dedo. ¡Noti! Chambro, nos vemos, güey, hasta la pronti... ¡No! Un nuevo amanecer, con la tigresa... ¡Sí, güey! ¡Ah! ¡Qué onda, amigos y amigas! Estamos aquí de nuevo en todo el buen chambro. Y, pues, ahora ya tenemos... Ahí tenemos el audio. Ya tenemos el todo. Ya tenemos el micrófono. Con una... Con una serie del año, el 90. Aquí estamos. Ya tenemos audio, ya tenemos el micrófono. No, no, no. No, no. Pero es el maestro Mario... Mario Cuba. No, 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 chapa. Pero, pues... Es... Eso, en realidad... Sirve, ¿eh? Sirve. Si no, no nos estuvieran escuchando ustedes. Bueno... Oye, amigo... ¿Por qué vienes a Jardito hoy? Porque es el día festivo del Grito de México. Grito de México, es tu mamá, man, pelota. Oye... ¿Por qué me vienes a Jardito en esta? Oye, güey, ¿por qué traes tu sombra de tacos, güey? Es que a mí me comen unos tacos, güey. Y, oye, me sé que... Me está ganando algo. Oye... Oye, ahora sí ya veniste para el centro, hijo de puta. Ya veniste con tu camisita, ya con todo el perro. Oye, ¿verdad? ¿Por qué tú me atendías? ¿Cómo que no voy a venir así? Oye, oye, pero... ¿Y por qué traes esto, güey? ¿Tu amigo ese? A ver qué... Me dijo... ¡Entramos! ¡Entramos! Y yo le dije... ¡No, mijo! ¡Sí, sí! Le dije, ¿te mete a la verga? Y dije, sí. Ok, mijo... ¿Estás bien? Oye, güey, ¿y tú cómo te llamas? Enrique... Enrique... ¿Qué nombre es mamón, güey? Sí, el estudio está muy bonito, ¿no? Sí, sí. Está, está hermoso, güey. ¡Meta! Tienes que se la metan, güey. Oye, pero... Jeje... Me chingas, puta, güey. Oye... ¿Por qué hace rato tú estabas hablando así como ranchero? No sé... ¿La familia es ranchero? No sé... Bueno... Ya vieron el... Ya fui yo con esa madrecita. Y se ve, si se alcanza a ver... Que bueno... Y que no... Que jodieron, cabrones, son daltónicos. Bueno... El día de hoy... Es un programa super, hiper especial de 15 de septiembre. No sé por qué me está dando ganas de bailar esta rola. Eh... Hoy fue el 15 de septiembre. Pero lo que ubicé es ahí, ¿cuándo? Ya no me acuerdo con otra cosa. Hoy fue una gran amiga. La entrevista fue un fracaso porque ya no necesitamos a más nadie, no más que a ella. Pero, pues... El que sea ella... La cogimos, la chingamos... Y... Si lo están viendo... No hay que hacer cosas. Vayan... A... A hacer tamales o algo así. Pero... Pues si lo no es de los cibernautas, eh. Pero... Pues ya ni modo... Para ver la entrevista y... ¿Qué creen? ¿Qué? ¿Fueron parte de una broma? ¿No es cierto? Si fueron parte de una broma. No había tal entrevista, eh. Se lo digan que se lo iban a chingar, eh. Oye... Oye... ¡Eh! No... Se gana más de los casos. No, claro... Díganme, compañerito, que... Se la hacen un cuadro. Que se lo hagan tú, así. No, no se lo hargan, nadie. Oye... Oye... Toda la semana aquí va a venir a decir, ¿ahora? No vemos cuando se viene al año, porque me voy a venir. ¡Es día de brujas! ¿Qué te vas a venir a tratar? Que se encuentre, papá. Que se encuentre, papá. Me voy a venir a tratar de solete ahora. ¿Como este? Mmm... Bueno... Yo... Quizá venga de mojito culgando, de ahora. Sí, ¿sabes? Ehm... ¿Y tú, güey? Yo voy a venir de allá de la mariposa. Ay, camarita, se pega, eh. Tú se lo pegaste, ¿eh? ¿Cómo crees, güey? No se lo pegaste, ¿eh? No se lo pegaste, ¿eh? No... Bueno... Ya que... Oigan, ahora este es nuestro nuevo test. ¿Qué chumanos? Oye... Antes que nada, gente. Este video tardó ahora mucho más, porque es un programa súper especial. Ehm... Ahora, pues, cada programa lo vamos a ir haciendo en diferentes lugares. Y... Pues... Ya le dije a Lemo, a ver si va a venir a hacer el programa aquí con nosotros. Echa parranda aquí, que... Habla con Nitrópono. Y, este... Que los médicos se juntan, ¿verdad? Que culera. Se los puncanzos de ayer, güey. Algo así. Oigan. Pero... La próxima semana, a lo mejor ya estaremos aquí. Me dijo que yo le avisara. Que va a venir. Y que... Me va a hacer unos testes y todo. Bueno, es cierto. Pero... Si va a venir la próxima semana. A lo mejor tengamos la... Con... Con... Con Justín Dieber. Y... Con... Con Avila Telefónica. Con Los Isambro. Y... Alomejor algo más. Va a estar, ese... El... El... El emo a lo mejor. A lo mejor. Ya velaremos pronto. Y... Pues, la verdad hay que ser divertido esta semana. Y yo me voy. Me despido. Y pues. Como dijo la tebolera. ODYELS, DIQUE schedule. Bueno... Me quedo despediendo. Una amiga muy especial que se llama... Jazmin. Y le voy a decir. Adiós. Es un recorriente, wey. Ah, no la mames, wey. Es un programa superespecial, sí, superespecial, wey. Ah, está bien. ¡Viva México! Bueno, bueno, ¿qué? ¿Y qué, wey? ¿Y qué? Está más falla que pasa, wey. Cállate, ¿comas de allá, wey? ¿Y qué? Ah, pasó, wey. Ya está bien generado. Bueno, pues, ya se lo dice otra vez. Sí, pues, wey. ¿Oye, estás bien? No. ¿Quién echó droga mi copa? ¿Quién estaba tembrado? Bueno, pues, como ahora ya lo dije hace rato, como ya dijo la pebolera, ya estuvo. Nos vemos la próxima. ¡Y que viva México, señores! Un nuevo amanecer. Con la tigresa del oriente. ¡Esto rico papi! Canta y encanta tu pueblo tigresa. ¡Esto rico papi! ¡Esto rico papi! ¡Esto rico papi! ¡Esto rico papi!